Las últimas horas han sido de zozobra en el municipio de Ituango. Anoche las faras tiraron una patrulla de policía y en la mañana quemó tres vehículos y derribó tres torres de energía que dejó por unas horas a esa localidad sin fluido eléctrico. Los heridos del hostigamiento de la guerrilla fueron evacuados hacia Medellín por la Fuerza Aérea. La escalada terrorista de las FARC en el norte lejano empezó a las 8 y 45 de la noche del domingo cuando miembros del Frente 18 de las FARC hostigaron con explosivos y disparos a una patrulla de policía a pocos metros de un colegio. El ataque dejó heridos a dos uniformados y un civil. Dañaron las vidrieras, la ventana y el muro, lo destrozaron todo hasta la parte de abajo, quedó rajado. La madrugada del lunes en el sector Taque del Corregimiento del Valle del municipio de Toledo, un grupo de guerrilleros del Frente 36 de las FARC instalaron explosivos en estos vehículos y luego los detonaron. Además, incineraron este bus de Coonorte después de que los guerrilleros obligaran a sus pasajeros a descender del vehículo. A las 7 de la mañana llegué yo cuando estaba aquí ya a la tranque, cuando aparecieron agentes uniformados con armas de largo alcance y al rato ya nos dijeron que atrasábamos los carros, que los iban a quemar. Nos indica es que si hay una acción que se ha venido cumpliendo por parte de este grupo terrorista. Lo importante resaltar es que ya todas las medidas operativas están tomadas. Según lo afirman algunos testigos, el mismo grupo de insurgentes, después de quemar los vehículos y bloquear la vía, derribó una torre de energía que dejó sin fluido eléctrico durante algunas horas el municipio de Ituango. Aquí no ha llegado ninguno. Los primeros que llegan aquí son ustedes. No han venido a preguntar qué necesitamos, qué necesita el señor de esta mula, esos pasajeros de las bucetas. Estos hechos se suman a los ataques a la fuerza pública en San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña la semana anterior. Desde el Valle de Toledo, Wilson, Cartagena, Teleantioquia Noticias.